Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutiva cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética, con Pablo Reyes. Somos DboxRadio.com Seguimos hablando sobre la práctica de la yoga y cómo hacerlo de manera segura, de manera real, de manera concreta. Y todo esto gracias a nuestro invitado del día de hoy, Cristian Abrigo de Yoga Fit. Estábamos conversando al principio sobre que obviamente es mucho mejor la práctica presencial a hacerlo de manera telemática. Pero nos dicen, o sea, nos están preguntando ahora por redes sociales, ¿cómo se puede buscar una disciplina, quizás una variante de la yoga, que sea la más adecuada para mis necesidades? ¿Hay alguna que sea, por ejemplo, más fácil para los principiantes? ¿Alguna recomendación para todas esas personas que se quieran acercar a la práctica de la yoga? Yo creo que todas las disciplinas tienen como una, para novicios, como se podría decir, como ahora están recién empezando. Nosotros tenemos la clase de Bicram 60, que es como la clase, la clase de Bicram es una clase para principiantes, incluso se llama así, clase para principiantes, porque no tiene inversiones, no tiene posturas complicadas, pero está enfocada a pasar por todos los sistemas del cuerpo. Entonces, igual así, todas las clases que tenemos nosotros en el estudio son todas multiniveles. Y en las demás escuelas es un poco lo mismo. Tú tienes que ir probando, yo te recomiendo como que no quedarse estancado también, por eso también no solo tenemos Bicram, tenemos Vinyasa, porque son dos cosas totalmente distintas. El Vinyasa es una práctica con más flow. De una postura pasas a la otra, de la otra postura pasas a la otra, y nunca te quedas muy congelado tanto tiempo, más de 5 segundos en una postura. En cambio de Bicram es todo lo contrario. Tú vas a una postura, la congelas, incluso a veces más de 10 segundos, 30 segundos, 40 segundos. Entonces, la capacidad de mantenerte quieto dentro de la postura también es una dificultad súper grande. Entonces, son dos clases distintas, y está hasta Anga, y está muchas disciplinas más, y siento yo que todas las yogas van aportando lo suyo. Entonces, como la primera parte es conocer, probar, sentir la energía que genera cada clase, y todo eso. Y, por ejemplo, si alguien se quiere preocupar más de la respiración, u otra persona quiere estar más enfocada en las posturas, ¿hay alguna recomendación? ¿Cómo, por ejemplo, identificar qué tipo de yoga es más recomendable? Yo entiendo que Kundalini está más enfocada a la respiración, a pesar de que también está con las posturas, pero la explicación de la clase está muy enfocada a la respiración. Bikram es una clase como más enfocada a enseñarte cómo hacer las posturas, y te enseñan la respiración, una respiración básica normal. Y el Vinyasa con la Ashtanga es más movimiento. El profesor te va indicando cuándo respirar, las inhalaciones, las exhalaciones. Entonces, por eso digo, es como, yo recomiendo todas las yogas, como en el fondo, ir probando cuál es la que te acomoda más. Nosotros somos una escuela que estamos abiertos, tenemos gente muy joven, gente mayores, y todos, cuando terminan la clase, sienten que la clase le hizo efecto. Y eso es lo importante, que tú en el fondo sientas que no te hizo, porque mucha gente piensa que la yoga es solamente flexibilidad. Ah, o le pregunto a amigos que le digo, ven a practicar, no, es que yo no soy flexible. Y eso es como, da lo mismo, que uno no sea flexible. Lo importante es que uno practique para generar flexibilidad, que no es solamente el propósito de la yoga generar flexibilidad, sino que el rango movimiento de tu columna arterial, botar estrés, botar, ¿cómo se llama?, miedo. Es un trabajo personal, de cuerpo, mente y alma. Así, 100%. Cristian, tengo una amiga que me pregunta por interno, que ella comenzó a practicar yoga durante la crisis sanitaria, obviamente en el confinamiento, ella estaba en su departamento, incluso me dice, pero que no sabe bien si es recomendable partir con clases de manera online, por ejemplo, con un profesor conectado en vivo online, o, no sé, los tutoriales que están en YouTube, o mejor presencial. ¿Cómo debes hacer el primer paso de alguien que quiera partir? ¿Y qué elementos necesita también, que es súper importante hacer hincapié en eso? Yo creo que a años más, mucho más importante es, o sea, mucho más efectivo va a ser la clase presencial. O sea, comparado con, o sea, después en segunda escala sería por Zoom, en una escuela que impartan, como nosotros que impartimos la clase por Zoom, ¿ya? Y tenemos las clases grabadas también, pero ya sabemos que las personas que les vamos a enviar las clases grabadas ya han tomado clases con nosotros, ¿ya? Y después están las clases como las que conversábamos antes, las por YouTube, que tú te metes y ves los tutoriales que pueden ser algunos muy buenos, pero la persona que tú estás viendo el video jamás te va a poder corregir. Entonces, puedes tú malentender algo sin querer, y quizás puedas hacer una postura de la forma incorrecta, nadie te va a corregir. Entonces, la escala es, lo mejor es presencial, ¿ya? Y después sería vía Zoom con alguien que te esté, que puedas intercambiar y que te pueda mirar lo que estás haciendo. Y finalmente que vendría siendo el tutorial en YouTube, buscar cualquier video y empezar con cuidado, y súper harto con cuidado a practicar en la casa. Sería como para mí la forma menos efectiva, pero mejor que no hacer nada. O sea, siempre buscar una asesoría, alguien que te esté orientando en la práctica de la yoga, no solamente por el tema de las posturas que estén bien realizadas, sino también la respiración, la concentración. Me imagino que ahí el rol del profesor cumple un rol determinante, al fin y al cabo. Claro, yo llevo dando clases más de 15 años, y yo, a pesar de que hay gente que le corrijo algunas cosas durante la clase, esas personas lo vuelven a hacer en la otra. Y muchas veces, como te digo, la clase uno la toma, pero como es un trabajo no solamente físico, sino que un trabajo mental, de repente uno tiene muchos problemas, y cuando está en la clase no deja de pensar en esos problemas. Entonces, por más que uno le haga una corrección o le diga algo, quizás le entró por una oreja y le salió por la otra sin querer. Entonces, es súper importante, e incluso la sala de nosotros tiene espejos, está rodeada de espejos por delante y por los costados. Entonces, tú siempre te estás auto-observando, yo te corrijo algo y tú lo ves en el espejo. Entonces, por eso siempre se caracteriza Bikram o este tipo de yoga, que tenemos nosotros, que tú te vas corrigiendo al mismo tiempo en el espejo. Cristian, y algo que quedó ahí en el tintero, el tema de los elementos que se necesitan para poder practicar yoga. ¿Hay algún mínimo, por ejemplo, se necesita siempre un mat, o se puede practicar a pie descalzo, por ejemplo, en un parque, en un lugar verde, como rodeado de césped, no sé, algunas recomendaciones para esas personas que todavía no saben muy bien qué necesitan, qué elementos requieren para poder practicar yoga de una manera saludable? Mira, lo más recomendado es tener por lo menos un ayuno de dos horas antes, o sea, de no comer algo muy pesado antes de la clase, porque hay mucha compresión abdominal o muchos movimientos que pueden hacer que te moleste un poco si comiste algo muy pesado antes de la clase. Tomar mucha agua también durante el día y después de la clase, cosa que la clase también es un detox físico, mental y emocional. Una mat súper recomendada si es que estás en un lugar muy duro de un suelo, como un cemento, una madera, porque como te vas a poner de espalda o vas a poner las rodillas, te vas a apoyar en el suelo, un mat sería como el indicado y que el piso sea más o menos plano. Si lo vas a hacer en un pasto, que sea un pasto más o menos, quizás arriba del pasto no va a necesitar una mat, lo que sea como algo con una buena superficie, es cómoda. Y tener la disposición de no sobreexigirse dentro de la clase, yo creo que no haga tanto, si está muy helado, porque nosotros hacemos clases con calor para poder profundizar más en las posturas, para hacer un detox más potente y también el calor no te ayuda mucho a concentrarte. Entonces el calor mentalmente es un trabajo mental, así como desinhibirse del calor para hacer la clase, para poder respirar, para poder salirse de todos los pensamientos extra que te vienen cuando estás en la clase. Si lo vas a hacer en el aire libre y está un poco helado, yo te recomiendo estar bien abrigado. Estar bien abrigado. Porque hay momentos en invierno. Claro, hay momentos en clases que son súper activas y tú puedes entrar en calor, pero generalmente cuando vas al piso a hacer posturas de piso, generalmente ya te empiezas a enfriar. Entonces esas son como mis recomendaciones. Y siempre tomárselo con calma. Mucha gente piensa que porque uno se estira más en la clase va a obtener más beneficios de la postura. Y si tú te estiras con mucha fuerza y empuja hasta que te puedas pegar un desgarro, eso no va a ser bueno. Lo que genera como beneficios en la práctica es que tú practiques continuamente, que tengas un hábito de práctica y así vas a ir viendo los resultados de semana y de meses, te vas a ir dando cuenta que tu práctica es distinta, tu cuerpo está distinto, tu estado mental va a estar distinto y tu estado emocional va a estar distinto. Tienes que tener conciencia de darte cuenta de la diferencia cuando tú practicaste la primera vez, cuando practicaste después de seis meses. Cristian, y quizás un detalle, pero el tema del grosor del mat influye en la práctica o en los resultados de la práctica de la yoga o no? ¿Hay alguna recomendación, por ejemplo, de qué tan grueso debe ser el mat que uno va a utilizar? Nosotros usamos mat bien delgadito, porque en el fondo el suelo no es tan duro, es una alfombra ideal, especial para este tipo de uso de yoga y gimnasio, pero hay gente que tiene problemas en las rodillas, cuando tiene que apoyarse, o la espalda, la columna, entonces necesitan un mat más grueso. Pero al tener un mat más grueso, es más difícil, son tan gruesos algunos, que de repente en las posturas que tienes que estar de pie sobre una pierna, se produce como la dificultad que como que se te mueve todo un poquitito. Como que se hunde. Claro. Yo creo que una cosa intermedia con eso es suficiente. Yo creo que una cosa intermedia, uno muy grueso creo que es mucho, y uno muy delgado quizás para alguno que le duele. Lo que hacemos nosotros de repente cuando hay una persona que le duele la rodilla a apoyarla en el suelo es que dobla la mitad del mat cuando nos apoyamos la rodilla, o una toalla dobla dos veces, pero el mat tiene que ser ni muy delgado ni muy grueso, creo yo. O sea, ¿estamos hablando de unos 8 o 10 milímetros, una cosa así? Sí, yo creo que por ahí unos 8 milímetros estaría como perfectos. Perfecto. Cristian, hemos estado hablando un poco sobre las clases de yoga, el desarrollo durante la crisis sanitaria, estas diferencias entre la versión online y también la versión presencial, pero ya a modo de conclusión, tú que ya llevas 15 años dedicándote a enseñar yoga y la práctica y fomentarla, ¿crees que es compatible estas clases de manera telemática, de manera online y también las presenciales? ¿Crees que algo que netamente se va a desarrollar durante la pandemia o ya ve una vez superada la crisis sanitaria, se va a poder continuar con este método de enseñanza, tanto de manera online como también presencial? Yo creo que el online está y no va a dejar de existir. ¿Cómo se llama? Se pueden combinar las dos cosas si alguien en nuestro estudio quiere tomar clases presenciales y tenemos un precio muy bajo en online, entonces si la persona toma clases presenciales, las puede otros días tomar las clases online, se va juntando y se complementan totalmente. Eso va a quedar para siempre, siento yo. Hay gente que no tiene miedo aún de ir a un lugar donde hay más gente, practicar con esto de la pandemia, o hay gente que prefiere estar en su casa y no tiene el tiempo tampoco para ir a un estudio, tomar, aunque sea una clase de una hora, es una hora, pero tienes que ir al lugar y tienes que volver del lugar y ya por lo menos son 15 minutos para allá y 15 minutos de vuelta, aunque vivas muy cerca del estudio, que se transforma en una hora y media que cada día el tiempo es más escaso. Entonces yo creo que el online se va a quedar, de todas maneras, va a funcionar, no como antes, como recién empezó la pandemia, pero la combinación de la clase presencial con el online es un buen ejercicio si es que no puedes ir todos los días. Perfecto, entonces ahí hay dos alternativas, tanto la presencial, que obviamente es la más recomendable porque está ahí el profesor, te puede ir guiando, te puede ir orientando, pero también están estas alternativas online que como bien decía Cristian, van a seguir a lo largo de los días, esperamos quizás más allá de la crisis sanitaria, si bien se ha fomentado harto la práctica del yoga bajo estas condiciones, también es algo que perfectamente puede convivir tanto de la manera presencial como también online. Cristian, antes de que te despidamos, cuéntanos dónde puede saber la gente más sobre el trabajo de Yoga Fit, dónde se pueden contactar contigo, con los otros profesores, o saber un poco más de los horarios, las clases que se imparten en la escuela. Mira, como tú lo nombrabas antes, nosotros siempre, todo lo hacemos a través de Instagram, en yogafit.cl, ahí tenemos los horarios, publicamos nuestras clases, ha sido nuestro canal de comunicación con los alumnos. Es el lugar donde, y bueno, y el estudio está en Las Condes, a un costado del Alto Las Condes, en la calle Las Verdenas. Ah, perfecto. Ya, ¿y hay que agendar horario de inscripción? ¿Hay que agendar, por ejemplo, la participación en alguna clase de prueba, o algo así? Claro, en el fondo, tú, tenemos una aplicación, que también dan cuentas en, en, ¿cómo se llama? en inscripción en nuestra página, en el, en el perfil, y ahí te sale toda la indicación para, para reservar clases, y hay distintos precios, dependiendo de la cantidad de clases que tomes tú, durante la semana. Perfecto, bien completa la información que está disponible en, en la página de Yoga Fit en Instagram, en el perfil, así que ahí pueden encontrar horarios, el tema de las clases, el aforo, todos los detalles están ahí, desplegados en el Instagram de Yoga Fit, para que estén muy atentos, todas las personas que quieran practicar yoga, obviamente de una manera saludable, y bajo obviamente las condiciones sanitarias, que lo ameritan debido a esta pandemia. Cristian Abrego, director de Yoga Fit, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, acá en Tarea de Tecnología. Gracias a ti, bueno y dejo a todos, gracias a ti, y dejo a todos invitados a nuestro estudio, que no, que no tengan miedo, que el calor, porque mucha gente le da miedo el calor que tenemos, pero te aseguro que el calor va a ser, trabajar más profundo, vengan a conocernos, es un estudio donde nos, nos dedicamos a que los alumnos, tengan una buena práctica, y, y, y puedan trabajar, todo el cuerpo, la mente, les aseguro que nadie, nadie sale del estudio, como diciendo, esto no, no, como que no me sirvió, todos salen con una sensación de, de limpieza, de, de, como de purificación física, mental y emocional, así que, si los que están escuchando, quieren ir a conocernos, yogafit.cl, en nuestro lugar, en, en, en Instagram, y en la página web. Y además, clases personalizadas, y se están respetando todos los aforos, todos los espacios, los requerimientos sanitarios, para poder impartir la clase, la invitación entonces, ya está hecha para todas las personas, que están conectadas, a esta hora, a divoxradio.com, nosotros nos vamos, a la tercera, la última canción, de este capítulo, de Tarea de Tecnología, ya la vuelta a la interrogación, con más recomendaciones, para ustedes. No te quieres fuera, conversaciones de minería y energía, con Nancy Pérez y Pamela Chávez, cada martes y viernes, a las 15 horas, Recursos con Perspectiva, Recursos con Perspectiva, Somos divoxradio.com.